Todos los años nosotros tenemos tres o cuatro acontecimientos durante la temporada, el año. El Día del Niño es un día muy especial para nosotros porque viene toda la familia, sus amigos de los chicos y ellos. Y hacemos toda una jornada de juegos donde invitamos también a sus compañeros, a muchos familiares, y es un día de encuentro. Por eso siempre pedimos la ayuda de juguetes, golosinas, todo lo que puedan acercar hacia el centro del día. Aquí concurren 30 niños divididos en dos turnos. A la mañana vienen los más chiquitos y a la tarde los preadolescentes. Se realizan varias actividades y también trabajamos mucho con los colegios aportando el apoyo escolar. Es un lugar muy lindo donde los chicos que vienen es muy difícil que se vayan, se van con la edad, pero no porque se vayan porque no les guste. Es un lugar muy acogedor, se los trata muy bien, donde el valor de todo lo que a ellos les ocurre para nosotros es muy importante y los atendemos. Contamos con un grupo de profesionales, tanto como psicólogos, con la ayuda de un asistente social de la comuna de Oliveros, con psicopedagogas, con maestras, bueno, con animadoras, y tratamos de llevar esto adelante por una mejor calidad de vida para todo el niño que le guste concurrir al centro del día. El centro está abierto de lunes menos los jueves, de lunes a viernes, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por cualquier cosa, llamar primero al 498-083 o al 498-808, que es el número del centro del día donde hay gente. Tengan en cuenta que nosotros tenemos nenitos de 4 años hasta adolescentes de 16 años. Entonces, cuando en la hora de pensar en regalar algo, destinen a esas edades, que pueden ser también juegos didáticos, rompecabezas. Esas edades.